Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, comienza el mes de julio de 2024, estamos saliendo en vivo en directo desde Miami para todo el mundo. Hace pocos días en el primer debate presidencial, el expresidente Trump le dio una paliza al presidente Biden. No es que le ganó el debate, es que lo masacró. Biden se autodestruyó, Biden implosionó. Biden demostró lo que veníamos diciendo aquí semana tras semana, mes tras mes, y es que es ya un hombre lastrado por los años, por el tiempo. Es un anciano, es un hombre decrépito, senil. Todo esto se notó en el debate. Hoy Trump se apuntó una victoria más. La Corte Suprema en un fallo de seis votos conservadores contra tres liberales le dio la razón a Trump. La Corte Suprema falló que Trump cuando era presidente gozaba de sustancial inmunidad para todos los actos oficiales, para todos los actos públicos, aunque no gozaba de inmunidad para los actos no oficiales, para los actos como ciudadano privado. Esto quiere decir que según la Corte Suprema, Trump gozaba de inmunidad antes, durante y después de los hechos violentos del 6 de enero de 2021. Y como gozaba de inmunidad, es altamente improbable que pueda ser juzgado antes de las elecciones del 6 de noviembre en ese caso criminal por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. O sea que, en resumen, la Corte Suprema le dio a Trump una victoria más. Entonces, para entenderlo bien, Trump no solo gana el debate, sino hoy gana en la Corte Suprema. Y el fallo de la Corte Suprema, los 6 jueces conservadores le dieron la razón a Trump, paralizará o neutralizará dos juicios serios contra Trump, el de los documentos secretos y el del 6 de enero de 2021. Debido al fallo de hoy de la Corte Suprema, Trump no será juzgado ni por un juicio ni por el otro antes del 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales. De manera que, para los fiscales acusadores, en el caso de los documentos clasificados y en el caso del 6 de enero del 21, el fallo de la Corte Suprema constituye una severísima derrota. Para Trump, una gran victoria. Por eso Trump hoy ha salido a decir que es un gran triunfo para la Constitución y para la democracia. Tres jueces liberales dijeron que el fallo conservador era erróneo porque le daba al presidente unos poderes tan amplios que ya parecían los de un monarca. Y creo que cuando miras a la dissenting opinión, Devin read parte de la parte de él, este line stands out para mí, dice que la decisión, "...makes a mockery of the principle foundational to our Constitution and system of government that no man is above the law." Ahora, look, this decision doesn't say that what Trump did in his effort to overturn the election is covered by this immunity, but it would take time. It's going to take time that simply isn't there. And you have an election coming up and you have... Donald Trump has made it abundantly clear that if he wins this election, this case goes away. En resumen, a Trump le queda el camino bastante despejado de aquí a noviembre. Bastante despejado. Claro, la próxima semana, el jueves 11 de julio, puede que enfrente cierta turbulencia porque en el juicio de la actriz porno lo van a condenar. Ya el jurado unánimemente lo encontró culpable. Ahora el juez de origen colombiano Merchan decidirá si envía a Trump a la cárcel o no. Esto está por verse. Pero lo de hoy en la Corte Suprema constituye una amplia, resonante victoria para Trump porque no será juzgado ni por el 6 de enero del 21 ni por los documentos clasificados. Recuperándose del catastrófico debate que protagonizó la semana pasada, todavía lamiéndose las heridas, aunque, según dicen los que saben, renuente a declinar su candidatura presidencial, terco, porfiado, obstinado, aferrándose a esa candidatura presidencial, hoy en la Casa Blanca el presidente Biden lamentó, deploró el fallo de la Corte Suprema y dijo que ese fallo convierte al presidente, entiéndase, Trump, en una suerte de rey con plenos poderes y sin ninguna, sin ninguna vulnerabilidad ante la persecución de los fiscales acusadores en caso de que el presidente cometa un crimen. El fallo de la Corte Suprema es simple, ¿no? En todos los actos públicos y oficiales, el presidente goza de inmunidad. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each, each of us is equal before the law. No one, no one is above the law, not even the president of the United States. But today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all, for all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what the president can do. En la interpretación de Biden, que coincide con los tres jueces liberales en minoría, pero lo que no se puede aquí disputar o, digamos, debatir, es que el fallo de la Corte Suprema es perfectamente legítimo, ¿no? Y ese fallo neutraliza dos juicios criminales contra Trump. Biden está frustrado, bueno, ya viene ofuscado por la derrota que le propinaron en el debate y considera que Trump tendría que haber sido juzgado por los hechos graves del 6 de enero de 2021 en los tribunales antes de las elecciones del 5 de noviembre. A Biden le parece que eso era lo conveniente, ¿no? Que la justicia dictaminara antes del 5 de noviembre de este año si Trump fue responsable de esos delitos perpetrados por sus fanáticos. Pero la Corte Suprema ha dado un portazo a esa posibilidad, la posibilidad de que Trump sea juzgado y condenado por los hechos del 6 de enero de 2021 antes de las elecciones presidenciales. El público tiene el derecho a saber lo que sucedió en el 6 de julio antes de que se le pidieron votar de nuevo este año. Ahora, por causa de la decisión de hoy, eso es muy, muy, muy probable. Es un deservicio terrible a los pueblos de esta nación. Así que ahora, ahora los americanos tienen que hacer lo que la Corte debería haber estado dispuesto a hacer, pero no. Los americanos tienen que dar un juicio sobre el comportamiento de Donald Trump. Bueno, tendremos que ir a votar el 5 de noviembre. Los candidatos, creo, serán, seguirán siendo Biden y Trump. Puede ser que Biden se arrepienta, entre en razón, reconozca sus limitaciones, decline su candidatura. Yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que la familia de Biden, su círculo íntimo, su esposa, sus hijos, sus nietas, están todos dándole el consejo equivocado. Resiste, no te rindas, no tires la toalla, tú puedes, tú le vas a ganar. Entonces, Biden no quiere renunciar. Las encuestas, después del debate, sin embargo, revelan que la gente ha visto con mucha claridad, con absoluta nitidez, no sólo que Biden ya no está en condiciones de ser presidente para un segundo mandato, sino que Biden probablemente ya no está en condiciones de ser un buen presidente desde ahora, julio del 24 hasta enero de 2025. O sea que Biden ya no está en condiciones de servir como presidente. presidente, a ver, la primera encuesta. Fíjense, aquí la gente considera que Biden no debería postularse a la presidencia 72%, no es una mayoría apretada, es una mayoría abrumadora, y ha subido casi 10 puntos. La gente que pensaba, 63%, pensaba en febrero que Biden no debía ser candidato, ahora es 72%, ¿por qué? Porque la gente vio el debate, y en el debate Biden se autodestruyó, ¿no? En cambio, sólo 28% considera que sí debe ser presidente. Esta cifra, y sólo esta cifra, esta encuesta en solitario, sería suficiente razón para que Biden dijera, el pueblo ha hablado, no estoy en condiciones, debo ser humilde, ya fui presidente, si insisto en ir a la reelección, lo más probable es que le voy a dar la victoria a Trump, mejor me retiro con dignidad. Yo no sé por qué no ve eso que casi todos vemos de una manera tan nítida, ¿no? Esta otra encuesta corrobora la anterior. Es decir, que la gente considera que Biden no tiene salud mental ni cognitiva, no tiene, 72%, no tiene. Si no tiene salud mental y cognitiva ahora, en julio de 2024, va a tener menos salud mental y cognitiva si ganara la reelección en enero de 2025. O sea, es de sentido común. En la siguiente encuesta se compara la salud mental y cognitiva de ambos, ¿no? La gente cree que Trump tiene salud mental y cognitiva, 50% sí, pero 49% no. Es decir, Trump tampoco sale tan bien librado de esta encuesta. Es casi un empate, ¿no? Gana por un puntito, pero Biden, claro, la gente dice que Biden no tiene salud mental y cognitiva. Perdón, yo leí mal. Entonces, Trump tampoco, la gente dice Trump no tiene salud mental y cognitiva, no tiene, o sea, está mentalmente mal, 49%. Sí, sí, leí bien. Y 72% dice que Trump, que Biden, perdón, no tiene las facultades mentales, la cabeza avispada, lúcida y despierta para seguir siendo presidente. Siguiente cuadro, por favor. Bueno, aquí se ve la diferencia entre pre-debate y post-debate, ¿no? Tiene Biden salud mental para ser presidente, pre-debate ya estaba bajito, ¿no? 35%, después del debate solo 27% considera que sí, ¿verdad? Y debería seguir siendo candidato baja de 37 a 28. 28 es muy poquito, ¿no? Es muy poquito, es casi la cuarta parte, o sea, es uno de cuatro, uno de cada cuatro cree que Biden debe seguir siendo candidato. Es poco, ¿no? Siguiente cuadro. Este cuadro es interesante porque vamos a suponer que Biden renuncia a la candidatura o que el partido demócrata lo despide como candidato. O sea, Biden no quiere renunciar pero el partido le dice aunque no quiera renunciar te echamos porque tú nos vas a condenar a la derrota. A ver, la gobernadora Whitmer perdería con Trump por cinco puntos, el gobernador Newsom también perdería por cinco puntos y la vicepresidenta Harris perdería por cuatro. Esta encuesta lo que revela es que Trump es ampliamente favorito no sólo contra Biden sino en caso de que Biden naufrague Trump es el favorito contra los demás contra cualquiera de los demócratas. ¿Por qué? Porque si Biden se retira o si a Biden lo retira en el partido demócrata daría una imagen de un cierto caos interno y esto podría jugar claro a favor de Trump. Trump sigue buscando vicepresidente este señor gobernador de Dakota del Norte es de momento el favorito a despecho de Marco Rubio. Obviously as we started this conversation we talked about the fact that you're on the short list to be Donald Trump's running mate have you heard from the president about this has he asked you to be his running mate everything about the process of the vice president thing that's between the campaign and those that might be being considered but I would just say that President Trump after his strong debate performance on Thursday where he was going in the polls before that what this is doing for his fundraising the strong performance he has he's got so many good choices that he can pick for this job he can probably win the election without a vice president then going forward but I think he'll make it have had any conversations about it yes or no governor before we go we're out of time but yes or Biden pidió la fecha que era muy prematura muy temprana Biden pidió la cadena CNN Atlanta los moderadores que los micrófonos estuvieran cerrados para no permitir las interrupciones de Trump es decir que Trump condescendió o se avino a un formato que Biden eligió pero Biden se apuró en pedir el debate porque estaba caído en las encuestas ahora está todavía más hundido recordemos dos o tres momentos dolorosos para Biden y sus partidarios del debate aquí Trump dominando con autoridad a un otro a continuación yo creo que el peor momento del debate para Biden creo que este fue el peor momento y es francamente triste y patético verlo este es un anciano que está agonizando en vivo y en directo ante millones de espectadores de por 25%, en cada uno de esos números. La mayoría de los dólares, una millontera, en un millontera, en un 10-year period. Podemos ser que fuera de su dinero. Podemos ser que todo lo que necesitamos hacer, las cosas que tenemos que hacer, la educación, 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 la edad, la educación y la educación. La educación para que cada persona sea para que el país sea que sea para lo que estábamos con lo que yo he hecho con la educación de la salud, con el sistema de salud, con la educación de la salud, Bueno, fue terrible, ¿no? Fue terrible. Si está tan viejito, ¿por qué reta a Trump a un debate? La gente cercana a Biden no le dice, oye, mejor no vayas a un debate con Trump. Luego es evidente que Biden comete dos errores, ¿no? Uno confía en su memoria, y su memoria le falla, y entonces confunde billonarios con trillonarios, millones con billones, el COVID, la pandemia con el Medicare, que el Medicaid, confunde todo. Y luego confía no solo en su memoria, sino en su elocuencia, y tampoco está ahí la elocuencia. Entonces la memoria le da la espalda, y la elocuencia le da la espalda, y queda un viejito que balbucea. Y esto es lo que vio el país entero. Y Trump fue caballeroso, me sorprendió, porque en ningún momento Trump se burló cruelmente de los achaques de Biden en cámaras. O sea que yo creo que Trump comprendió que debía solo mirarlo y no ridiculizarlo con excesiva crueldad, ¿no? Sin embargo, estuvo rápido, claro, en pillar el gazapo que acababa de decir Biden, ¿no? Sobre el Medicare. Thank you, President Biden. President Trump. He's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare because all of these people are coming in. They're putting them on Medicare. They're putting them on Social Security. They're going to destroy Social Security. This man is going to single-handedly destroy Social Security. These millions and millions of people coming in, they're trying to put them on Social Security. He will wipe out Social Security. He will wipe out Medicare. So he was right in the way he finished that sentence. Vamos a ir a una pausa. Al volver, quisiera compartir con ustedes otros momentos muy significativos, aunque algo doloroso de ver, del debate. Porque el rendimiento de Biden probablemente fue el peor presidente en funciones debatiendo en televisión, en la historia de este país. Y luego, algo que a mí me dejó muy preocupado, y es la esposa de Biden, terminado el debate, aplaudiéndolo, elogiándolo, diciéndole, has hecho un debate maravilloso, te has lucido, has estado espectacular. Con lo cual, da la impresión de que Biden y su familia están viviendo en una burbuja de absoluta irrealidad. Ya venimos. ¡Gracias!